Este es el Planetario Digital Carl Sagan, un simulador espacial, una nueva forma de educar entreteniendo. En el interior del Planetario pueden entrar hasta 40 chicos y las funciones duran una hora. El Planetario proyecta las estrellas y los planetas con un realismo único. Está naciendo en esa nube protosolar. Como les decía, todas estas constelaciones nacen como una necesidad para los pueblos. Además posee la capacidad de proyectar videos inmersivos, donde los espectadores estarán virtualmente en el espacio. Está naciendo en esa nube protosolar el astro rey. La estrella que nos da el calor y la energía necesaria para que la vida se pueda desarrollar en la Tierra. Están naciendo el sol. El sol, como digo, el sol y el mar. ¿Qué animaste vos? A mí me gustan las constelaciones y la Vía Láctea. ¿En serio o no? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Eso de la luna. Sí. Nos encantó. Muy bonito. Realmente interesante para los chicos. ¿Te parece útil para los chicos? Sí. Para la enseñanza. Totalmente. Aborda todos los contenidos que trabajamos en la escuela. Así que, re interesante. Bueno, es un material concreto que a veces no contamos en las escuelas. Me pareció muy importante para los chicos. Les gustó tanto a los más chiquitos como a los más grandes. Se entretuvieron, aplaudieron. Después investigaron y, aparte, las maestras le dan para que investiguen sobre este tema. Bueno, la verdad que me parece una experiencia muy rica para los chicos. Por ahí son temas que en la escuela los damos solamente de libro y tener esa vivencia me parece súper enriquecedora y, bueno, estaría bueno que se pueda difundir más porque son temas muy interesantes y que por ahí la gente, por el trajín de la vida que llevamos, no nos detenemos ni siquiera a mirar el cielo. Y la verdad que tiene cosas muy interesantes. Sí, los chicos los disfrutan mucho y les despiertan nuevas preguntas, me parece. ¿A ustedes les gustó? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Cómo se murieron los dinosaurios. ¿Qué te pareció el planetario? Bien, lindo. ¿Vos? Está bueno. Me gustó la parte de los dinosaurios como se escribían. Lo mejor que dije. Al nivel de los planetarios más modernos del mundo. Una experiencia mágica. Estuvo bueno. Estuvo bueno. No sé, re interesante. Está muy bueno, ¿no? Sí, está muy bueno. Realmente sí, 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 ¿no? Es acercar justamente parte de la ciencia y es muy instructivo para, o sea, es una herramienta para los que damos clase, o sea, evidentemente, viste, lograr el asombro de parte de los chicos, el interés, la curiosidad, es lo que a nosotros nos permite acceder a dar clases, justamente.